Porque queremos informarte en Noticel, la verdad como es. FEMA dispondrá de 80 mil millones de dólares, el doble de lo habitual para esta temporada de huracanes en el Atlántico debido a la pandemia del coronavirus. Miles de manifestantes se fueron arrestados en Los Ángeles por violar un toque de queda. Además, juez fijó una fianza de un millón de dólares para el policía de Minneapolis que enfrenta cargos de asesinato en segundo grado por la muerte de George Floyd. Legisladores de Nueva York aprueban una ley que prohíbe explícitamente que los policías agarren por el cuello a los ciudadanos en sus técnicas de arresto. A partir del 22 de junio verás a Yailin Rivera en Noticel investiga a las 4 y 55 de la tarde por Megatv. Para más detalles visita noticel.com y a nuestras redes sociales.